El Pozo de Darbazá, también conocido como Puerta al Infierno, es una antigua prospección de gas ubicada en el desierto de Karakum, cerca de la pequeña aldea de Darbazá, en Turkmenistán. Un país con abundantes reservas de petróleo y gas. Tiene 69 metros de diámetro, 30 metros de profundidad y una temperatura en su interior de 400 grados centígrados y se creó tras un accidente en 1971, durante unas obras de prospección de gas de geólogos soviéticos, los que observaron cómo su equipo y sus tiendas eran tragados por la tierra. En realidad, habían descubierto una cueva subterránea llena de gas natural. Temiendo que el cráter ocasionara el escape de varios gases naturales peligrosos, el equipo decidió prenderle fuego. Estimaron que se extinguiría en algunos días, sin embargo, lleva más de 40 años encendido. Aunque hay especulaciones sobre su origen, pues hay ciertos científicos que aseguran que este se encendió por causas naturales y la hipótesis es que un rayo inició todo. El hermetismo de cómo se encendió este cráter es grande, incluso en la zona nadie sabe con certeza qué fue lo que provocó el fuego que lleva ardiendo por décadas. Es un lugar fascinante, tanto así, que el gobierno local ha frenado intentos por apagarlo, pues este sitio trae alrededor de 6.000 turistas al año, lo que ayuda a la economía local. Este lugar es increíble, es una llama que parece no tener fin, enigmático y fascinante a la vez, el Pozo de Darvasá es uno de los fenómenos que nos ofrece la naturaleza que pueden ser observados hoy en día. Suscríbete y apoya el canal para más información interesante.